Las amenazas que enfrentan las mujeres trabajadoras de la comunicación debilitan la libertad de expresión y, por ende, resquebrajan la democracia. Por eso, el mansillar o tratar de cosificarnos, de tratarnos como objetos, es una grave afrenta a los derechos humanos de las mujeres. No podemos normalizar el acoso o la violencia en contra de las colegas periodistas. Un saludo cariñoso a todas las mujeres trabajadoras de la comunicación por su tenacidad, por su sacrificio y esfuerzo constante. Digno de admiración. Su trabajo es vital en la sociedad actual porque deberá la necesidad de ser equitativos, de tener una igualdad de derechos, de tener responsabilidades y oportunidades entre nuestros pares, hombres y mujeres. Las futuras generaciones les agradecerán por darles ejemplos positivos a seguir, fundamentados en el respeto a los derechos. Consejo de Comunicación. Libertad de expresión y derechos.